Música Existen muchos mitos acerca del azúcar, este día queremos despejar todo tipo de dudas, queremos saber que opina la gente acerca de esto, así que acompáñenme. Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Disfrutando de tu café? Sí. Ok, ¿podría hacerte un par de preguntas y sentarme? Sí, claro. Ok, gracias. Coméntame, ¿con qué vas a endulzar tu café? Con azúcar, pero un poquito. ¿Por qué un poquito? Me han comentado que te puede dar hipertensión o diabetes si consumo mucho azúcar. Ok, ¿será cierto que el azúcar causa hipertensión y diabetes? Es importante saber que nuestra alimentación, nuestra actividad física y otros factores pueden influir en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. No es un alimento en específico o un factor en especial lo que hace que uno desarrolle una enfermedad en particular. Es importante saber que la diabetes, por ejemplo, hay tres tipos diferentes de diabetes. El tipo 1, cuando nacemos con la enfermedad. El tipo 2, cuando la desarrollamos por una mala alimentación. O diabetes estacional, cuando durante el embarazo hay diferentes cambios hormonales, los cuales también afectan los niveles de azúcar en la sangre. Azúcar Natural te recomienda que mantengas una alimentación balanceada, que conozcas tu historial familiar, que tengas un chequeo médico o un examen de sangre anual para así saber cómo tienes tus niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar en la sangre y poder prevenir todo este tipo de enfermedades. Visítanos en nuestras redes sociales como Azúcar Natural para más recomendaciones sobre nutrición y alimentación balanceada. Gracias por ver el video. Gracias.